Bienvenidos, nuevos yogurcitos. Lo siento, Hanasa, no puedo soportar la tentación, fui débil. Pero no me arrepiento, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ay, no, este directo no. Pero yo pensé que a la primera hora no pasaba nada. ¿Por qué? 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 Odio ver mis directos de juegos de terror. Es que, es que soy miedosa, soy cobarde. Si te vienes, vente rápido. Ahí está el problema. ¿Ves? Ahí está el problema. En japonés no suena mal. Lo dije en japonés antes de decirlo en español y no sonaba mal. Lo dije en español y suena mal. ¿Qué? ¿Qué magia es esa? Dime. Lo dijo, lo digo en japonés. Y no suena mal. Y si lo digo en español, de repente suena todo mal. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué suena tan mal? ¿Por qué? Oh.. oh oh oh.. ¿Cuál es...? ¿Qué voz es esa? ¿Te vienes veinte de...? ¿Cómo? ¡No! ¡No!